Cuando ayudas sin importar a quién, te conviertes en un ángel. Déjame contarte algo. Cada vez que compras un cachito de la Lotería Nacional, ayudas a construir y mejorar escuelas, asilos, hospitales, centros de rehabilitación y mucho más. Tú también conviértete en un ángel. Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Tenemos la fortuna de ayudar.